Música Aquí es la Nueva Jerusalén Siempre se la pasan diciendo que se va a acabar el mundo y que tienen que rezar eso Le dijeron a la gente desde un principio cuando los convencieron que se vinieron para acá Que aquí en este pueblo no se iba a acabar, que nada más por allá afuera Y que tenían que rezar mucho Aquí la costumbre tenemos de vestir así completamente de largo Porque pues así nos piden y sabemos que aquí así pues debe de ser En cierto tiempo lo usamos unas de un color y otros en ciertos grupos Aquí a los que tienen novio los meten a la cárcel Está prohibido jugar fútbol pero pues los niños tienen que jugar porque no entienden Hoy 7 de octubre celebramos cuando la Virgen se estampó en el lienzo Se dibujó, fue cuando la vieron por primera vez La conocieron realmente como era porque se sabía que hablaba Se sabía que pedía mucho que el pueblo la ayudara pues a pedir por el mundo entero Pero realmente pues no sabíamos que Virgen era ni nada Y hoy fue cuando la conocieron En ese momento nos encontramos aquí en la colonia 11.000 Vírgenes Te invitan a venir a la Nueva Jerusalén Y te hablan de cosas hermosas, te hablan de que aquí no hay moda, de que aquí no hay música De que aquí no hay bebidas alcohólicas Bueno, una serie de cosas te convencen Y en ese momento que te convencen Pues vienes y ya te vienes y te quedas aquí en la comunidad De hecho mi familia vendió todo lo que tenía allá Tenían terrenos, tenían casas, tenían tierras, tenían ganado Todo lo vendieron y se vinieron pues a la comunidad Llegó el pueblo a tener hasta 10.000 habitantes Mi nombre es Óscar Montero Arreola Soy representante de los jóvenes de la Nueva Jerusalén Esta torre fue construida como en el 2000 A base de faenas, a base de cooperaciones Empezábamos a carriar piedras desde el arroyo Nos decían que por cada piedra que llevaras Pues si vas a tener como que un pecado menos No, que tu salvación la tenías más segura El grupo religioso, ellos tienen un control total de la gente Ellos tienen controlado lo que es la economía Tienen controlado el agua Te pueden multar, te pueden correr del pueblo Por no ir a una misa o por no ir a Rosario O si faltas muchas veces Una regla que tienes que bajar a misa diario A Rosario, a desagravio, a velación Y estás obligado a dar una cooperación De cierta cantidad de dinero Por el hecho de pisar aquí en esa comunidad Tú tienes el 85% de tu salvación ganada De ti depende el 15% de que te salves completamente En el par de Nabor tenía una intención Como que el puerto de salvación y todo ese tipo de cosas Que era la Nueva Jerusalén Entonces mandó a construir ahí un faro De hecho pusieron un faro Ahorita ya no está funcionando No sé qué pasó Pero mandaron a construir un faro Y ahí estaba funcionando La Nueva Jerusalén está en Michoacán En el municipio de Turicato Muy cerca del pueblo de Puro Arán Yo soy Margarita Barnholz Soy etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología de Historia Yo hice mi tesis sobre la Nueva Jerusalén Mi trabajo de campo fue del 82 al 86 Empiezan en 1973 Se le aparece la Virgen del Rosario A una campesina de Puro Arán Que se llamaba Gabina Romero Luego la bautizan como Mamá Salomé La Virgen en ese lugar Quiere que se haga un santuario A donde vayan los elegidos Para salvarse del fin del mundo Y le dice que hable con el cura Nabor Cárdenas Que era el párroco de Puro Arán en esa época Y le diga que él es el elegido para salvarse Se empieza a correr la voz De que dicen que se apareció la Virgen del Rosario en Michoacán Ah, pues vamos a verla Entonces empieza a llegar gente de todas partes Entonces la Virgen va diciendo Cómo armar el pueblo en todos sentidos Quiero que me construyan una ermita Nunca hablan de capilla o de iglesia Sino que siempre hablan de ermita Como vemos está construyendo Esa cúpula, la más grande No estaba hace dos años Esa cúpula la construyeron De un, algo muy rápido Yo creo como en unos, en un medio año El personaje clave es Papá Nabor Es un tipo muy carismático Con una personalidad muy fuerte Que tiene mucha experiencia en tratar gente Se convierte en el líder indiscutible de la comunidad Y Mamá Salomé es como el medio de comunicación Entre la Virgen y él Porque la Virgen Santísima dice Yo voy a salvar el mundo con tres condiciones En el año 90 Si ya los pastores de almas Volvieron al camino que dejaron Si la juventud del mundo se convierte Y ya deja ser la juventud sucia Que tenemos de todas partes Y si la quiero salir No se me raja No me vuelve la espalda Seguiremos adelante viviendo otros diez años más Cuando empezó No, es que el mundo se va a acabar en el 75 En dos años Y luego No, es que Como nos hemos portado muy bien Y faltan muchos por llegar Entonces la Virgen convenció a Dios De que nos dé unos años más Y así se la llevaban Gabinita pues recibió Recibía los mensajes De viva voz De la Madre de Dios Así nos los comunicaba A través del sacerdote Nabor Cárdenas Lo que fue del 73 Hasta el 81 Todo se manejaba En una fraternidad En una comunidad tranquila Feliz Bien Se pregunta la gente Cómo se formó ese pueblo La verdad Nadie Podía decir que Se vino aquí Por algún interés económico Porque aquí no teníamos agua potable No teníamos luz eléctrica No teníamos ni drenaje En 1981 Muere mamá Salomé Entonces la Virgen Nombra a dos sucesoras Mamá Margarita Que era una monja del convento De hacía algunos años Y mamá María de Jesús Simultáneamente Como el pueblo ya había crecido mucho Empieza a haber comercio Pero empieza a haber Una desigualdad económica Y bueno La Virgen quería Que todos fueran iguales Que todos fueran pobres No puede haber alguien Que tenga más que otro Entonces se dividen Y llega un momento En que la Virgen dice No Mi sucesora real Es mamá María Mamá Margarita Ya se desvió Ya se fue con los comerciantes Que nos están haciendo daño Que aquí nada más Traen dinero y lujos Y eso la Virgen O sea Yo virgen no quiero Entonces Terminan expulsando A mamá Margarita Y a todos los comerciantes Y a los que creían en ella Se van del pueblo Por la personalidad De mamá María La Virgen empieza a hablar A través de ella Delante de todo el mundo Está mamá María Y de pronto Le cambia la voz Empieza a hacer movimientos raros O sea Se contorsiona Se transforma Y empieza a hablar La Virgen Con todos A través de ella Bueno Y los niños ¿Qué no? O sea Los niños no entendían Nada de lo que decía La Virgen Entonces empieza a hablar Una muñeca Yoli Yoli Entonces la muñeca Yoli Le habla a los niños Mamá María Se va De la comunidad Y va a quedar Como vidente El señor Agapito Empiezan a aparecer Otros personajes celestiales Ahora ya no voy a hablar Yo directamente Sino que van a hablar Los bienaventurados Que son personajes Que vivían en Nueva Jerusalén Y que estaban en el purgatorio Y que luego Los sacaron de ahí Para que se fueran Al cielo A transmitir La palabra de la Virgen Dice nuestra madre Que ahora quiere Que todos recen Cinco veces más al día Pero ya no lo dice la Virgen Ya la Virgen Le dice a Oscar Garibaldi Que diga eso Y Lázaro Cárdenas Se convierte Como en la autoridad civil Desde el cielo Lázaro Cárdenas Va a ser El presidente De la Nueva Jerusalén Entonces él nos va a guiar Desde el cielo A través de Agapito Entonces Lázaro Cárdenas Le habla a Agapito Y le dice Por quién tienen que votar Porque antes no votaban Pero a partir de entonces Empiezan a votar Todos por el PRI Agapito Gómez Fue el caos totalmente Ahí ya empezó A manipular la gente Y imponerle Cargas y cooperaciones Y agresiones Incluso llegar hasta crímenes Agapito entonces También es un personaje Que inaugura Una guardia armada En esta fotografía Vemos este A la guardia De Jesús y María Que se hacía llamar De Jesús y María Pero se dedicaban A cuidar Son gentes Delincuentes prácticamente Delincuencia organizada Este señor Que vemos aquí Era el vidente Al que le daban Supuestamente Las palabras Los bienaventurados Y Lázaro Cárdenas Que yo creo Que no tienen Nada que ver En esto Y aquí vemos Gente armada Gente con pistolas Fajadas Porque eso No se puede ocultar Se ven muy bien Las pistolas Agapito llega Y pues sí Se echa por ahí A dos, tres monjitas Que luego A una Lo acusa de violación Y muchos Empiezan a no creer En él Los sacerdotes Que empezamos A observar Este tipo de cosas Ya no quisimos Definitivamente Estar involucrados En eso Nosotros los tolerábamos Porque creímos Que el señor Nabor Cárdenas Iba a poner un remedio Y entonces Agapito hace que Nabor expulse Veinte o treinta Sacerdotes De la ermita Y es cuando viene Esta La última división En el 2006 Antes de que muriera El señor Nabor Cárdenas Mucho antes Varios años Este Fue consagrado El señor Santiago Mayor Como su Como su auxiliar En esos tiempos Ya estaba Agapito Dando sus Supuestamente Mensajes Él crió Otro nuevo obispo Supuestamente Otro obispo Nombraron a Martín De Tours En lugar de Santiago Mayor Yo Nabor Cárdenas Mejorada Obispo titular De la Nueva Jerusalén Estando en pleno Uso De mis facultades Tenemos un video Sando el padre Nabor En Morelia En un hospital Muy grave Llega el padre Martín Con una hoja En blanco Y le dice Que le tiene Que firmar El papel Para que Él sea El sucesor Y Nabor Cárdenas Le dice Que no Para continuar Con la obra Y responsabilidad Que la Santísima Virgen María del Rosario Me ha encomendado No 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 Yo desde fuera veo que el sucesor natural si era Santiago Mayor Pero que al final por la manipulación de Agapito queda el otro Se muere Nabor y quedan los dos sucesores porque como Nabor ya no estaba en sus cinco sentidos finalmente no queda claro cuál de los dos era el real Tenemos cinco años ahorita en una ruptura de separación totalmente el pueblo está dividido en la idea, en la idea estamos divididos Agapito muere a finales del 2008 y queda como sucesora vidente su hija la madre Catalina Bueno estamos aquí en la parte de atrás de la casa de Agapito Gómez Aguilar de ahí de lo que vemos el tabique rojo hacia un lado ahí es la casa de él donde ahora vive Rosa Gómez Gómez que es quien hoy tiene el mando del pueblo de la Nueva Jerusalén nos han distinguido por los turulatos por los rebeldes se nos ha llamado también el grupo disidente estaría en donde estamos últimamente se usa como un centro de rehabilitación ya que había gente muy fanática muy enviciada a la religión y que aquí se le fue retirando ese fanatismo hasta quedar como una persona ya no totalmente curada pero ya con una visión de que la religión es una cosa muy aparte de lo civil La diferencia entre el grupo al cual nosotros pertenecemos es que por ejemplo la iglesia no tiene ningún poder sobre nosotros Más allá de ese colado que se ve ahí nada más así sin chiste es prácticamente donde la comunidad disidente o la comunidad que no acumula con las ideas del Padre Martín asisten a esa iglesia cuando ellos pueden, cuando ellos quieren Se molestaron mucho en una ocasión que los medios los llamaron fanáticos dijeron no somos fanáticos, somos católicos pero no es fanatismo pues es que a ellos no les conviene que las cosas se den a la luz y lo van a seguir impidiendo desde siempre ellos han tenido un conflicto con los medios porque desde la primera vez que fueron los medios los medios los tachaban de fanáticos, de locos se empezaron a cerrar por eso La Nueva Jerusalén ¿Fe o fanatismo? Con el lunes señoras y señoras bienvenidos a Cosas de la Vida gracias por estar con nosotros son las 7 de la noche con 15 minutos dos agrupaciones antagonistas dividieron a todo un pueblo pero esta lucha de fe e incredulidad ha derivado en múltiples enfrentamientos, agresiones como por ejemplo la quema y destrucción de una escuela dejando a 200 alumnos sin educación quédese con nosotros porque tenemos ambos rostros Estamos ya llegando aquí a la escuela Vicente Guerrero a una calle y ya vemos ahí el letrero como ven está completamente destruido 6 de julio al comienzo de las 5 de la mañana me estaban avisando por teléfono que estaban destruyendo las escuelas y bueno hicimos llamadas al gobernador del estado al secretario de gobierno a la policía municipal que fue la única que se hizo presente había dos aulas ahí de madera que también todavía estaban funcionando les prendieron lumbre del trayecto quemaron bocinas, quemaron computadoras quemaron incluso la bandera nacional una cosa muy tremenda tengo fotografías de la destrucción de la escuela tengo videos de la destrucción Cruz Cárdenas que supuestamente el encargado del orden les dijo que que él debería de revisar el material o sea para que no se publicara algo que fuera contra de lo que ellos le llaman la obra de la virgen lo que pasa es que hubo acuerdos hubo acuerdos con el gobierno pasado que iban a respetar usos y costumbres y firmaron ambos lados toda la vez violaron todos esos acuerdos el secreto de la libertad radica en educar a las personas pero el secreto de de la esclavitud o eso pues está en mantenerlos ignorantes la tinta tours no quiere escuelas públicas porque según él violan los reglamentos de la virgen ahorita nos encontramos aquí en las aulas provisionales que mandó hacer el estado como vemos pues se ven en buenas condiciones pero en realidad no es así porque es un horno estar allá adentro yo nací aquí y aquí he crecido y tengo que defender mi derecho escuela siempre ha habido en la comunidad o sea no es un lugar sin escuela donde nadie aprende a leer los niños salen y obtienen su certificado de pronto entonces los disidentes dicen no es que o sea como esa escuela está manejada por los de San Martín de Tours por los históricos de la ermita los otros como están peleados con ellos pues ya no quieren mandar a sus hijos ahí entonces ahora queremos una escuela oficial los que están de un lado quieren escuela y los que están del otro no pero no por la escuela en sí sino porque se pelearon con la escuela que tenían ¿no? quieren burros en el cielo y sabios en el infierno por eso no quieren que estudien sí pero pues nosotros sí queremos estudiar por eso pues le hemos pedido al gobierno que nos apoye y que se haga justicia y que se vuelvan a construir las escuelas aquí en la comunidad yo no me vine por fe ni las personas mucha gente que nació aquí no venimos por fe me dice bueno ¿por qué estás aquí o qué? le dije bueno es que aquí nací a mí me tocó nacer aquí no este no me preguntaron dónde quería yo nacer si me hubieran preguntado yo hubiera decidido otro pueblo pero sin embargo pues aquí yo creo que todos los que nacimos aquí nos simple y sencillamente nos tocó nacer y aquí y pues aquí estamos el artículo 24 dice que podemos creer lo que nosotros quiéramos y que o sea nadie nos puede obligar a nada sin embargo aquí sí te obligan a hacerlo si se respetan si se respeta la ley y se hace más que nada valer la ley y el gobierno pone mano dura yo sé que hay solución yo quiero ver un día este pueblo libre y cuando digo libre me refiero libre de ignorancia porque la ignorancia es un peso que cargamos con ella si entre más sepas mejor si las autoridades intervienen así de que llegan imponen la escuela y dicen de aquí a la goma y arrestan a los curas y a los que acabaron la escuela y si se meten así se acaba el mundo Nueva Jerusalén porque lo que ellos están esperando es que se les acabe el mundo si se mete la autoridad a favor de un bando y en contra del otro los otros son capaces de suicidarse en colectivo o de dejarse o sea se van a ir a que los maten los policías que lleguen porque es el fin del mundo ellos están esperando eso puede haber una situación de muchos muertos y mucha violencia si las autoridades no tienen mucho cuidado yo pienso que el mundo no se va a acabar los que se van a acabar pues somos nosotros no se van a acabar Gracias por ver el video.